¿Puedo haceros una pregunta? Claro, pregúntaros lo que quieras ¿Sí? ¿Por qué llevas esas cosas? Ah, es que está no la moda Sí, si no sigues la moda Te mandan a tomar por culo Literalmente Vaya, eso no lo sabía Sí, está muy de moda los... Bueno, ojalá No, los lazos, los lazos están de moda Sí, las demás también Y todo lo raro también Una casa rara Vaya, eso es raro Mucho ¿Todos los llevan? Normalmente las chicas, sí Y los chicos que están mal de la olla Mal de la olla Mira ahí arriba ¿Dónde? ¿Ves a aquellos dos? No ¿A los que están ahí arriba? Ah, aquellos dos Sí Esos dos están mal de la olla Entiendo Oye, ¿por qué no te juntas con los chicos? No me da mucha gana ¿Y solo os lleváis bien entre ustedes? No, nos llevamos bien entre varios Sí Por ejemplo Nuestras hermanas Sí ¿Quiénes son vuestras hermanas? Bien Ellas son mías Ah, esta de ahí Es la hermana de Mina Y esta de aquí es mi hermana Porque tu hermana es un ratón Porque nuestra tía es medio ratón Ah, tiene sentido No, eso es cierto Y tu madre también tiene sentido Sí, puede ser Oye, ¿conoces a todos? No Si recuerdas Acabo de llegar Ah, es verdad Ven Ella es Rápidos Hola Y esa de ahí es Maggie Encantada Hola 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 ¿No te llamas a celal? Hola Hola, uy, no estoy acostumbrada a llevar nada, ya os entiendo, yo tampoco No va, ¿verdad? Sí, te entiendo Oye, ¿qué le pasa a mi tía? Está loca, literalmente Loca, yo diría que está como una cabra ¿Por qué lo decís? Sí, se ve que no la has visto mucho, resulta que está un poco ida de la olla, de la olla, de la cabeza Está peor que otra cosa, mucho, sí Pues yo no entiendo, mi tía es muy normal ¿Normal? Sí, muy normal, no es tan rara Espera, espera, ¿qué acabas de decir? ¿Que su tía no es rara? ¿Bromeas, no? ¿Qué acaba de decir? ¿Que su tía no es rara? ¿En serio acaba de decir? No puede ser, o sí ¿Qué pasa? No sé Quítense Quítense Vamos a ver qué sucede ¿Qué pasa? ¿Eso qué ocurre? Pues que ha dicho que su tía no es rara ¿Que es la directora? Sí Sí Exacto Pero la directora parece muy normal ¿En serio? ¿En serio? Eh, muy normal no es, está loca Pues yo la veo normal Tío, entonces no sabes todo No es normal, es todo Esa directora está como una cabra No la conoces muy bien Se ve que no Ni te extrañes La verdad es que no 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 ¿Qué pasa? Yo qué sé Esto se me queda grande O yo estoy mal Puede ser Sí, pues entonces Ay, mira nuestros bolsos Están conjuntadamente Bonísimos Creo que tenemos el mejor Luz del Todos Los que hay aquí Sí, tienes razón Y los mejores bolsos combinados Sí Y la mejor ropa Sí Pues yo no entiendo Mi tía es muy normal Eh, no es normal Ni de coña ¿Qué pasa? Eh, no sé Déjame ver ¿Se puede saber qué pasa? Pues que Mandarina dijo que su tía es normal Ah, ¿su tía? Ah, pues que ¿Qué más da? Si su tía es normal es normal Eh, no No es normal Porque su tía es la directora Eh, pero ¿Qué? ¿Cómo? Uy Vaya Ay, se me ha caído el gorro Eh, pero ¿Qué dijo? ¿Que su tía es la directora? Sí No me ha escuchado Imposible Imposible No puede ser No jodas ¿Su tía es la directora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que es raro que Tu tía sea la directora Muy raro Sinceramente sí Demasiado raro Sí No puede ser ¿Cómo es posible que tú Sea sobrina De esa directora loca? No está loca Ella es así Pero es normal ¿Normal? Esa tía No es normal En serio No lo es Uy Es verdad De normal no tiene No Ay Se me ha caído el gorro Ni de coña Esa Tu tía no es normal No 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 Lo siento Pero no Pues ya no me entiendo Tendré que hablar con ella Eh, no puedes Estás en una Reunión importante Ah De todas formas Voy a hablar con ella Perdón Yo te acompaño ¿Alguien más piensa Que esto es loco? Sí Por supuesto que sí Sin dudar Obvio Ay Dios santo Lo que me faltaba ya Que una chiflada dijera Que su Tía Es Bueno Pum Eh Que acabo de Eh Eh Ah Pum Ampum Ampum Eh ¿Alguien llama a una ambulancia? Eh ¿Qué está pasando? Eh Eh No puedo decir nada ¿Por qué? ¿Por qué no? Rápidas Vete a buscar A Sí, sí, sí Tu, 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 tu Tu Uy Esto es lo más raro Que puede pasar Aquí Eh Chicos ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Sí Creo que ya tenemos un trauma Sí ¿Por qué? ¿No podemos ver? No Vayan 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 Que no me ayude Yo te ayudo Creo que mi infancia Se ha ido a tomar por culo Y la mía Y la mía Y la mía Y la mía Oh oh Esto no es bueno Ni es que lo digas Adiós Adiós Lo que sea Coincón No es Lo que sea